¿Sí los va a penetrar en algunos sectores de la ciudad del agua? ¿Qué agua? ¿Del río Casones? No, llegó a 380 pero no nos va a gastar. Dice que hoy en la mañana estaban preguntándonos si había evacuación de gente que ya estaba desbordando, pero no, nada que ver. Tenemos grupos voluntarios que son las brigadas comunitarias en todas las colonias y con ellos hemos tenido acercamiento precisamente para evitar este tipo de confusiones. ¿Hay circunstancias? Pues es que han circulado información falsa ahí en los medios, bueno, más que los medios, las redes sociales. Y sí estuvieron llamando hasta que ya nos comunicamos con los brigadistas y dicen, no, pues nada que ver. Hacemos la recomendación de la gente que está mal informada que se acerque con sus brigadistas, porque ellos tienen la información de primera mano que la no está. ¿Tienes tu momento algún llamado a la población? Pues solamente que nos ha resultado el hecho de que las calles estén limpias, que no haya basura tirada. Igual el mantenimiento de los árboles, ¿no? Las hojitas que a veces nos caen, son muchos árboles y todo, les ocurre el agua y llega a las alcantarillas. Entonces que procuren tener limpio. Estar alerta, ¿no? Porque, bueno, estamos en temporada de lluvias y demás. Ahorita ya pasó lo crítico con respecto a este fenómeno que nos dio un susto, pero aún hay que estar alerta, ¿no? Y también cualquier duda, pues comunicarse aquí a la oficina o al 066. A veces, aquí tenemos gente de guardia, pero si por alguna razón tenemos que salir y no podemos contestar, pues al 066 y ellos los mantenemos informados del nivel del medio de todo. ¿Cuál es el número telefónico para la población? 82-6-34-03. Es el directo aquí de votación. ¿De rique de árboles no hubo alguna interrupción de días de comunicación dentro de la ciudad? No, bueno, eso fue más bien el sábado, ya es que se cayó un árbol aquí en el Parque de las Américas. Hace rato, en la mañanita, ahí en el Parque Juárez, se cayó un árbol, pero ayer como tal, no. No, no, no. Es que realmente no llovió. Lo que nos alertó fue el agua que escurrió, ¿no? Y ahorita, digo, en la mañana que hubo, sí escucharon los truenos y los relámpagos, pero no nada. Nada, tuvimos rondines por ahí, ¿no? Todo, todo norte.